¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video con Ghost Dedicado a esos fans de Call of Duty Como dice la canción Ghost, no estaba muerto, andaba haciendo ASMR Y hoy te traigo sonidos particulares que sé que te gustaran Así que empecemos de una vez Recuerda, esta es mi misión Hacerte relajar y que te duermas Prontamente en blanco Como este Y el resto Déjamelo a mí Casi En el resto Un sostenible En el resto Así Creo que es más efectivo cuando se hace de un lado y del otro y no ambos al mismo tiempo Vamos Vamos a pasar a otro sonido y será también algo de estímulo visual Vamos a pasar a otro sonido y será también algo de estímulo visual El sonido para la fricción me gusta Vamos a pasar a otro sonido y será también algo de estímulo visual Cambiamos de color Está bueno 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 Estén 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Trigger visual y auditivo Siguiente Pero me tengo que quitar No, no, no No más en un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vamos a hacer todos los triggers Sino aquellos que escogí para este video Este por cierto es uno nuevo Aún sin nombre Me gusta particularmente esta sonora Ahí fue No me mire así, no le duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que alguien ya estuviera caminando por un bosque ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video! ¿Tú viste? Y vamos a terminar con... ¡Suscríbete al canal! 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 Y esa fue... Hey, Laura Espero que lo hayas disfrutado Y será... Hasta otra... Gracias.